Buenos días mis amores, yo me lo bendiga el día de hoy, se preguntarán por qué ando tan sexy, porque hoy me toca ir a cortar mi yarda, la yarda de mi casa, mi zapatito, que sexy de tacón, se nos vemos ahorita, yo me lo bendiga, ok mis amores nos vamos a cortar la yarda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mis amores, ahorita les enseño como me quedo, hasta me van a contratar la cámara y yo me quedo, ahorita nos vemos mis amores. Mis amores, ya terminé, miren como quedé, miren como quedé, toda, estos zapatos los usos para... ¿A poco no me contratarían para cortar la yarda, eh? ¿A poco no? No, corté la de aquí, ni otro pedacito de ahí y corté la otra que tengo atrás, vamos, vamos a ver chicos. Vamos a ver la otra que corté mis amores. Venga mami, venga mis amores, venga mis amores, venga a ver la que corté. Porque tengo una pequeñita aquí atrás también mis amores. Miren, tengo una pequeñita, corté todo aquí. Y esto también pertenece para este lado de la casa, lo corté también. ¿Eh? ¿A poco no me quedó chulo, ah? Ay, no me quedo así de... ¡Ay, qué perrísimo! Pero vean, que me quedó muy lindo, miren, miren. Aquí es mi casita lo de atrás. No está muy grande, está un poco pequeña la casita, pero... Por eso estamos buscando una más grande. Porque está un poco pequeña. Y así me quedó mi obra maestra, mis amores. Sí. Mi amor, por favor, póngalo ahí en una mesa. Tómese también. Ahí póngame en una mesa. Gracias. Lo del ejercicio que yo hago, las rutinas y comer saludable. De eso yo lo voy a hablar en otro momento. Que me voy a sentar a platicar bien chulísima y bien bonita para ustedes. Y ya terminé, gracias a Dios. Terminé, ya terminé, ya terminé. Adivinen cuánto me toma cortar estas doyarditas. Es que no solo las corto, chicas. Las corto, le paso el... Para cortarle las esquinas para que le quede el diseñito, que no quede chamboncito. Y paso a la sopladora. Sí, chicas. Paso a la sopladora para que quede así de limpio, eh. Porque imaginen, si no paso a la sopladora, va a quedar todo eso verde para allá. No, mis amores. Bueno, mis amores. Nos vemos al ratito. Dios me lo bendiga. Me los proteja al día siempre. Hoy, mañana y siempre que me los proteja. Y nos vemos al ratito, mis amores. Mis amores. Aquí ando caminando. Porque después que hago mi rutina de ejercicio, que es lo que hago todos los días, de lunes a sábado. Pero los domingos los tomo, me agarro un break. Pero cuando no lo hago un día entre semana, sí lo hago el domingo. Sí lo hago el domingo para no perder ni un día de ejercicio. Como les dije, yo pesaba muchísimo, muchísimo, chicas. Muchísimo. Y pues ahora, ya pesó un poco menos. No es mucho la diferencia, pero pues, algo es algo. Y poco a poco, con sacrificio, que después del sacrificio, viene lo mejor. Viene la recompensa, de todo el sacrificio que se ha hecho. Y bueno, ¿qué se le puede hacer? ¿Qué se le puede hacer? Seguir luchando. Están dando mis princesas aquí. Llego a mi casa, nos damos un baño en las tres. Porque no he bañado a mis princesas. Porque sabía que tenía que venir aquí, para que no. Porque está muy, muy caliente. Y pues me van a sudar mis hijas. Y por eso decidí. Chicos, uno se acostumbra a hacer el ejercicio. Yo siempre, siempre que no está lloviendo, siempre que no llueve, yo vengo a caminar una hora. Camino una hora, chicos. Aparte, les digo chicos, aparte del ejercicio que hago, vengo y camino una hora. Si puedo, un poquito más. Pero, la mayoría de las veces, una hora. No es mentira, chicos. Cuando les haga la plática de cómo bajar de peso, lo que como. Y toda mi experiencia de cómo bajar de peso. Esto de acá, mis amores. Esto de acá no es mentira. Esto me caía aquí. No es mentira, aquí. Ustedes van a ver las fotos. Las fotos que les ponga cuando haga el video de cómo bajar de peso. No es un sacrificio tan grande que, ay, tengo que hacer. No. Todo es poniendo, todo poniendo de nuestra parte, se logra. Miren yo, de primero. Hace un año, más de un año atrás, empecé también con lo mismo ejercicio. Pero me derrumbé, me caí. Solo lo hice dos meses. Y bajé muchísimo. Bajé como 43, 42 libras en dos meses. Pero yo estaba cometiendo un error. No era como, no era lo que yo estaba haciendo. Era muy, muy diferente. Lo que yo hacía era que comía y me iba a vomitar la comida. Y eso es lo peor que puede haber. Y después que hice eso, después cuando yo comía, que ya tenía un buen rato haciendo eso. Después cuando yo comía, me dolía tanto mi estómago que con un poquito de comida, que yo, que metía en mi estómago, yo quería vomitarlo. Eso fue un grave error que yo cometía. Y pues estaba muy, muy mal. Ahora no. Ahora sé lo que tengo que hacer. Sé lo que tengo que comer. A qué hora, a cada cuánto. Lo que puedo, no puedo comer. Y todo, todo, amigos. Se va aprendiendo poco a poco. Pero gracias. Si yo bajé todo este de peso, no es gracias solo a mí. Es gracias a mi hermana que siempre ha estado apoyándome. Siempre ha estado ahí encima de mí. Que hazlo, hazlo, hazlo. Y le debo todo eso. Ay. A ella. A ella más que todo. Y gracias a ella le debo todo porque ella siempre me ha estado insistiendo. Haz ejercicio a la hora que ni que sea. No, no lo hagan. Mira, no hagan. A veces yo lo hago muy tarde y eso está mal. Bien. Pero ya estoy aprendiendo de mis errores. Una prenda de los mismos errores de uno, chicos. Pero, gracias a Dios. Baje. Ya bajé. No estoy segura de 60 o 70 libras. De 60 a 70. No estoy muy segura. Me voy a averiguar bien cuánto he bajado. Y se lo voy a poner en el video que les haga de cómo yo perdí el peso. Pero, como se lo digo, gracias a mi hermana que siempre ha estado ahí, como dicen, al pie del cañón. Gracias a ella le debo todo. Ella es la que siempre me está apoyando en todo, en todo lo que yo haga, en todo lo que yo quiero hacer. Ella me apoya en todo, gracias a Dios. Con mi hermana yo puedo contar en lo que sea. ¿Qué le digo, chicos? Hasta aquí se llegó esta plática porque, ay, ya me cansé. Y viene, y lo que viene es una subidita. Y si estoy subiendo y hablando se me maneja mucho el teléfono. Pero todo quiere sacrificio, amigos. Con sacrificio todo se puede lograr. Todo lo que quieras perseverar lo vas a alcanzar. Y si Dios permite, vamos para adelante y vamos nunca, nunca para atrás. Siempre para adelante. Y lo vamos a lograr. Que Dios me los bendiga. Que pasen un excelente día. Hoy, como vieron, corté mi yarda. Yo lo hago cada siete, ocho días, corté mi yarda. Y van a ir viendo todo lo que yo hago en todas mis rutinas de ejercicio. De lo que hago en mi casa, la limpieza en mi casa. Pero, mis amores, mil besotes. Dios me los bendiga, Dios me los proteja. Ahí en su casa, todo el que está viendo mis videos, que Dios me los bendiga. El que no los mire también, Dios me los bendiga y me los proteja. Y mañana será otro día. Nos vemos, si Dios permite, mañana. Si no, Dios nos da vida. Dios me los bendiga y me los proteja. Y no dejen de inscribirse. Novia Lisset, regálenme un like. Para que sigan viendo mis videos. Y toquen la campanita, no se les olvide la campanita. Para que sigan viendo los videos. Y que les estén avisando cuando subo videos. Dios me los bendiga y me los proteja. Amén.